Bueno, el temario de la charla que yo voy a dar está basada en 5 conceptos. Primero vamos a tocar algunos, valga la redundancia, conceptos sobre lo que es la base de germoplasma del programa de Don Mario. Vamos a hacer una breve reseña histórica del programa de mejoramiento. Vamos a hablar un poco sobre las nuevas tecnologías que se vienen. Mencionar los lanzamientos de la tecnología intacta de Monsanto en germoplasma de Don Mario y hacer unas conclusiones. Bueno, desde el lado de investigación nosotros tenemos que obviamente seguir un lineamiento. El lineamiento que seguimos son los lineamientos de la empresa. Ya hace un tiempo la empresa definió una visión a nivel empresarial que era la de que Don Mario se transforme en una multinacional argentina reconocida en todos los países agrícolas como una empresa líder en provisión de variedades de soja y otros cultivos extensivos como trigo maíz. A eso, asociado a esa visión, también una definición de la empresa es que la fuerza impulsora del negocio es el producto. ¿Y qué es el producto? El producto son las variedades que ofrecemos al agricultor y que surgen del programa de mejoramiento. Hay una clara relación entre estos dos conceptos y es que el producto es lo que nos permite a nosotros cumplir con esa visión. Sin un claro producto no se puede ir, como dice la visión, a los países a presentar nuestras variedades. ¿Y cómo surgen los productos de nuestro programa de mejoramiento? Es un poco lo que voy a estar charlando ahora. ¿Cuál es la herramienta más importante que disponemos dentro del programa de mejoramiento para llegar a un buen producto? Claramente para nosotros la herramienta más importante es la base de germoplasma. ¿Qué es la base de germoplasma de un programa de mejoramiento? Es el recurso genético más valioso para una empresa de genética. Esta es nuestra visión desde investigación de Don Mario. Nosotros entendemos que no hay una empresa proveedora de semillas o de genética que no priorice o que no le dé suma importancia a este recurso, la base de germoplasma. Por la amplitud y diversidad de una base de germoplasma, que después voy a explicar un poco qué son esos términos, es lo que a Don Mario le ha permitido obtener variedades de alto potencial para cada una de las regiones de los principales países productores de Latinoamérica. Hoy Don Mario está ofreciendo al productor variedades desde el sur de la provincia de Buenos Aires hasta las regiones más al norte del estado de Mato Grosso en Brasil, pasando obviamente por todos los ambientes y todas las regiones de los principales países de Latinoamérica. Este es un concepto también que tenemos dentro de la empresa y es que las empresas de semillas tienen dos activos de suma importancia, uno es el germoplasma que define la calidad del producto y la otra es el market share. Y de nuevo ambas están íntimamente vinculadas porque un buen producto es lo que permite una buena penetración de mercado y una buena participación. Desde nuestro punto de vista, Don Mario, en investigación, hay tres factores que definen la calidad de nuestro germoplasma. La amplitud o tamaño del germoplasma o de la base de germoplasma, la diversidad y la distribución espacial. La amplitud de una base de germoplasma está definida por el tamaño o escala del programa y por la cantidad de individuos evaluados año tras año dentro del programa. La forma de medir esto es a través de variedades y microparcelas. Lo que se ve en la foto, cada uno de estos surcos es una microparcela y dentro de cada una de estas microparcelas hay una variedad distinta a la que está al lado y cada uno de este conjunto son sembrados y cosechados y analizados. Eso es un poco lo que se entiende por amplitud o tamaño. La diversidad es la variabilidad genética que hay entre cada uno de estos individuos. Es decir, qué tan diferente es este individuo que estoy marcando del individuo que está al lado. Por razones de probabilidad estadística, a mayor tamaño, como muchas reglas de la vida, cuanto más grande mejor, a mayor tamaño, mayor es la probabilidad de encontrar un individuo que supere a lo que hay en el mercado o a los individuos que se están evaluando. Y a mayor diversidad, es decir, cuanto más diferentes son cada uno de estos individuos, mayor es la probabilidad de encontrar variedades que pueden estar adaptadas a distintas exigencias agroecológicas. No es lo mismo si hay poca variabilidad entre cada uno de estos individuos a que si hay mucha diversidad o mucha variabilidad entre estos individuos. Y por último, la distribución espacial, que nosotros entendemos como red de ensayos, es lo que nos permite a nosotros explorar los dos parámetros anteriores, es decir, amplitud y diversidad, con el mayor grado de precisión posible. Es decir, a través de nuestra red de ensayos podemos explorar todo nuestro germoplasma en la mayor cantidad de ambientes posibles. Y atender de esta manera las necesidades de las distintas micro y macro regiones encontrando el mejor producto para cada una de ellas. Entonces, cuando hablamos de inversión en investigación, básicamente ya sea en maquinaria agrícola, en recursos humanos, en software, en biotecnología, en laboratorios, siempre que desde Don Mario hablamos de inversión, estamos atendiendo a estas tres variables, estos tres factores de nuestra base de germoplasma. Muy resumidamente, esta es una explicación en un slide de en qué consiste un programa de mejoramiento. Voy a tratar de explicarlo bien rápido. Todo arranca por lo que nosotros denominamos nursery, que es la parte de los crossing blocks o de la generación de poblaciones, que es básicamente cruzar individuos distintos, cruzar a través de polinizaciones artificiales para generar poblaciones donde encontremos individuos diferentes. El primer año de rendimiento, que nosotros denominamos ensayos de rendimiento, esta es la escala del programa global actual, esto abarca los programas de Argentina, de Brasil y de Estados Unidos. En esta campaña estamos evaluando cerca de 400.000 variedades, que se denominan en esta etapa de ensayo surco de progenia, 400.000 variedades de las cuales el primer año hay que caminarlas, conocerlas, entenderlas, se toman datos, se siembran, se cosechan, se analiza rendimiento y se seleccionan el mejor 10% de esa cantidad de variedades. Al año siguiente, ya disponiendo de menor cantidad de variedades, cerca de unas 40.000, son evaluadas en 6 localidades, y así sucesivamente se va seleccionando siempre el mejor 10%, y a medida que vamos subiendo en esta pirámide, vamos aumentando el número de localidades y el número de repeticiones donde evaluamos rendimiento en estas variedades. Desde etapas bastante tempranas también tenemos que comenzar a hacer una multiplicación y purificación de las mismas, porque de nada sirve tener la mejor variedad si al momento de lanzarla no hay un volumen suficiente. Entonces hay un departamento dentro de investigación, que es el que se encarga del incremento de estas variedades en las primeras etapas, y luego pasan a producción a medida que van avanzando a ser variedades más elite o precomerciales. Los últimos 2 años de evaluación de las variedades, compartimos nuestra información y damos a la gente de desarrollo, a Rodrigo Ilesias acá presente, las mejores variedades para que ellos puedan ir dándole el manejo y entendiéndolas y finalmente seleccionar las mejores. Muy rápidamente, esto es un proceso que lleva entre 5 y 6 años, es decir, cada vez que hablamos de inversión dentro de un programa de mejoramiento, las inversiones no tienen un resultado inmediato. Tenemos que esperar y ser muy pacientes, porque este proceso en general dura entre 5 y 6 años. Cuando hablamos de las primeras etapas de mejoramiento de la NERSE y de población, lo que estamos generando es diversidad. De los 3 factores que comentaba antes, de la importancia de la base de germoplasma, estamos atendiendo a la diversidad. Mientras que en las etapas siguientes, lo que estamos explorando es la amplitud y la escala del programa de mejoramiento y la distribución espacial. Esto es para que se den una idea, una breve reseña histórica de cómo venimos invirtiendo en investigación en Don Mario en los últimos 15 años. La línea que está en azul representa la cantidad de microparcelas que evaluamos año tras año y la línea que está en rojo es la cantidad de variedades que evaluamos también año tras año. Y esto de nuevo nos da una idea de la amplitud y la escala y la distribución espacial de nuestro programa de mejoramiento. Y esto de nuevo nos da una cantidad de variedades totales que habíamos sembrado y cosechado. Y cuál era la cantidad de variedades totales que habíamos evaluado. Y entendiendo que la inversión es un proceso que demora 5 a 6 años para ver los resultados, se me dio por pensar en el aire cuántas variedades lanzó Don Mario a nivel global los últimos 5 años, es decir, producto de estos 10 años de inversión y cuántas va a lanzar los próximos 5 años. Es decir, el resultado de la inversión que hicimos en este periodo de 10 años son las variedades lanzadas en los últimos 5 años y las variedades que se van a lanzar en los próximos 5. Supongamos, porque no tengo el dato puntual, porque lo estaba pensando anoche y no lo pude corroborar, pero supongamos que en los últimos 5 años lanzó Don Mario no más de 50 variedades, estoy hablando a nivel global, y que los próximos 5 años va a lanzar en torno también de 50 variedades, es decir, 100 variedades en 10 años. Para lograr obtener ese producto, que es el producto que mueve a la empresa, en ese periodo, para lograr 100 variedades, vamos a haber evaluado 2 millones y medio de variedades. Y este dato, la verdad que es un dato muy fuerte, es una cantidad de variedades muy alta que hay que, de nuevo, generar, después recorrer a campo, tomar datos, sembrarlas, cosecharlas. Y en ese periodo, hemos sembrado y cosechado cerca de 5 millones y medio de parcelas que nos brindan la información con respecto a esas variedades en cuanto a rendimiento. Es decir, para lograr 100 variedades, tenemos que explorar 2 millones y medio de variedades en 5 millones y medio de puntos de evaluación. ¿Cómo fue que empezamos a generar esta base de germoplasma en Don Mario? Bueno, si bien siempre fue un objetivo lograr la base de germoplasma, el puntapié inicial para poder empezar a concretarlo fue la compra o la adquisición de una empresa nacional, que se llamaba BRETT, que tenía germoplasma desarrollado localmente en Argentina. Acto seguido, hemos tenido muchas alianzas estratégicas con empresas americanas que nos han permitido lograr convenios de intercambio de germoplasma y eso nos permitió combinar lo mejor de la genética americana con lo que nosotros teníamos de la genética argentina. Eso es un gran paso en cuanto a diversidad, es decir, poder mezclar materiales desarrollados en ambientes totalmente diferentes a los de Argentina, pero con un pool genético de alto rendimiento, mezclarlo con materiales desarrollados en Argentina y apuntados para el mercado local. De a poco empezamos a construir... Se me murió el... De a poco empezamos a construir, a invertir lo que venía como resultado de ese choque genético, empezamos a evaluarlo y empezó a crecer nuestro programa en escala. Primeros años lentamente y después vamos a ver un poco más abrupto. A medida que íbamos creciendo en escala, todo esto genera una información que hay que sistematizar, entonces desarrollamos un software propio que nos permitía analizar todo esto. Y como resultado del trabajo ese y claramente del trabajo que se venía haciendo anteriormente, podemos mencionar lanzamientos de Don Mario, no voy a poner todos los lanzamientos de Don Mario, pero sí los que creemos fueron los más importantes, 4.800 y 3.700, creo que muchos recuerdan estos materiales, son los materiales que inicialmente lograron posicionar a Don Mario como líder en los grupos cortos. Luego de este proceso, a medida que iba creciendo y que íbamos generando diversidad dentro de nuestro germoplasma, esa misma diversidad nos permitía empezar a explorar nuevos ambientes, comenzamos a ir al norte, comenzamos a expandir nuestra red de ensayos a Brasil, ya en el año 2005-2006 comenzamos a trabajar con nuevas biotecnologías, dentro de ellas intacta, empezamos a invertir a medida que uno va desparramando el germoplasma en sentido territorial, es como nos pasa a nosotros cuando empezamos a viajar, tenemos que vacunarnos para distintas enfermedades, cuando vamos a Brasil, cuando vamos a Sudáfrica, con la soja pasa lo mismo, hay que empezar a incorporar genes de resistencia a enfermedades que por ahí en ambientes donde nosotros estábamos explorando no son importantes, pero que en los ambientes donde empezábamos a penetrar eran de suma importancia y para eso se invirtió fuertemente en invernáculos para poder ensayar ensayos de sanidad y en un laboratorio de marcadores moleculares que nos permitió rápidamente empezar a trabajar con muchas enfermedades, cancro, podridumbre de raíz, mancha jodorrana, muerte repentina, nemato de equiste, pústula bacteriana, nemato de agaya, muerte repentina, de esto desde el punto de vista de invernáculos e infectarios naturales, con el laboratorio de biotecnología, primeramente lo que podíamos hacer era caracterizar ese germoplasma a través de marcadores moleculares que nos identificaban si había genes presentes o no, empezamos a trabajar con fitóftora, con el gen RPS1K, mancha jodorrana, nemato de equiste, brownstone rot y otras. Resultado también de este periodo de rápido crecimiento, como pueden ver acá, no solamente el hecho de ir al norte o el hecho de ir a Brasil y de explorar Brasil, nos generó un fuerte impacto en la cantidad de microparcelas en las cuales tuvimos que invertir, sino que anexar una nueva biotecnología a nuestro programa de mejoramiento, también aumenta el esfuerzo que tenemos que poner en evaluar estos nuevos materiales. Y producto de lo que se venía trabajando hasta el momento, y un poco lo voy llevando rápido, bueno, Don Mario 5.8 y otras dos variedades que fueron lanzamientos junto con ella, fueron uno de los primeros grupos 5 con características típicas de fenotipo de grupos de madurez 4, es decir, materiales de un grupo de madurez 5 con alto potencial de rendimiento, y creo que fueron el puntapié inicial de toda la genética que estamos viendo hoy en estos grupos de madurez. 46.70 fue un gran lanzamiento, 38.10 fue para nosotros el primer resultado de la inversión que habíamos hecho en sanidad y en laboratorio, es decir, logramos lanzar inmediatamente luego de una campaña donde hubo una epifitia muy grande de mancha jugarrana, logramos lanzar un material que en potencial de rendimiento superaba a 3.700 por más de un 7% y que tenía, y que tiene, perdón, gen de resistencia a fitóftora y el gen de resistencia a mancha jugarrana. Como resultado de las inversiones que estuvimos haciendo en el norte durante todo este periodo, por mencionar una de ellas, 7.8i, es una variedad que rompió un poco con el fenotipo que veníamos viendo en el norte, un material de hábito de crecimiento indeterminado, de altísimo potencial, que ganó las últimas tres redes más importantes de tanto NEA como NOA. Empezamos a trabajar con nuevos eventos, RR2 Dicamba de Monsanto, principalmente para penetración en el mercado americano. Empezamos a trabajar con Enlist, Enlist es una tecnología de la cual es propietario y desarrollador Dow, resistente a glifosato, resistente a 2,4D, una nueva formulación de 2,4D con salcolina, con tecnología Colex D, que es baja deriva, baja volatilidad y alta compatibilidad, también es resistente a glifosato de amonio, y estamos estimando un lanzamiento en Argentina en 2015, campaña 2015-16, pendiente de aprobación, obviamente, de las agencias regulatorias locales y de aprobación en los principales mercados del mundo. También trabajamos en nuevos genes de resistencia a distintos herbicidas, a nuevos genes de resistencia a insectos, nuevos y mejores. Tecnología Liberty Link. Comenzamos a poner un pie en Estados Unidos. Todo esto aclarando siempre que usando la misma base de germoplasma, de ahí la importancia que nosotros tenemos para... Perdón, me distraje viendo el cartelito que dice cero coma, que no sé qué quiere decir. De ahí para nosotros la importancia que tiene la base de germoplasma. Nos permitió entrar en estos 3 mercados exactamente con la misma base de germoplasma que obviamente fuimos ampliando y mejorando a lo largo del tiempo y a lo largo de la inversión que estuvimos haciendo. Estamos trabajando hoy con un gen de resistencia o tolerancia a sequía desarrollado en conjunto entre Bioseres y la Universidad del Litoral y gente del CONICET. HPPD de Singenta, un conjunto de Singenta, un proyecto de Singenta y Bayer. Y con la llegada de todas estas nuevas biotecnologías, de nuevo pueden ver que tuvimos que incrementar el esfuerzo o la inversión en microparcelas porque de nuevo no queremos sacar de nuestro foco de inversión el germoplasma y para anexar cada una de estas biotecnologías tiene que estar montada sobre nuestro germoplasma y eso implica aumentar la escala de trabajo. Al mismo tiempo, trabajar con todas estas biotecnologías requiere de un nuevo laboratorio, este año estamos inaugurando un laboratorio en Londrina, en Brasil, es una plataforma nueva que se denomina High Throughput, que nos permite hacer cerca de 60.000 análisis por día, esto prácticamente son 8 millones de análisis al año, análisis es poder detectar si una planta tiene o no tiene un evento transgénico o tiene o no tiene un gen de resistencia a enfermedades, es una inversión muy grande el primer año y después tiene una inversión muy grande los años sucesivos por la cantidad de insumos que consume, es una tecnología altamente automatizada y sistematizada, nos brinda un posicionamiento estratégico y vanguardista en un mercado muy globalizado y lo más importante de todo nos da una independencia tecnológica, es decir, cuando uno empieza a trabajar con empresas generadoras de biotecnología, muchas veces tiene que terciarizar su trabajo con estas empresas, este laboratorio lo que nos permite obviamente es poder hacer el trabajo nosotros con todos los beneficios que eso implica. Bueno, algunas fotos del laboratorio. Bueno, y finalmente lo que sería la culminación de mi charla con lo que son los lanzamientos intacta que es de nuevo, como les comentaba, los procesos de inversión en un programa de mejoramiento demoran su tiempo, 5, 6, a veces 7 años, empezamos a trabajar en el año 2005, 2006 y ya este año para esta campaña 13-14 estamos lanzando la tecnología intacta en nuestros materiales con 4 lanzamientos en el norte argentino, 3 variedades en Brasil, 3 variedades en Uruguay y una variedad en Paraguay. Para la campaña que viene, para los productores que son un poco más de esta zona, vamos a estar lanzando 3 materiales, un experimental 4 corto, un experimental 4 largo y un 5 corto, brevemente para que se den una idea de qué es, sobre qué germoplasma viene montada esta tecnología. Este cuadro básicamente lo que tiene en el eje de las X es el grupo de madurez, en el eje de las Y es el rendimiento relativo y se toma siempre como punto principal la variedad que estamos analizando. Esta es una variedad experimental que va a salir al mercado de la campaña que viene, es un experimental 4 corto y la información que hay acá es la cantidad de campañas y la cantidad de repeticiones, es decir, de datos que tenemos, comparado con el testigo en cuestión. Las comparaciones solo se pueden hacer con la variedad que está en el centro porque es un análisis desbalanceado, no se puede comparar esta variedad con esta o esta con esta. Pero bueno, básicamente estamos lanzando materiales de altísimo potencial de rendimiento con tecnología intacta, superando los testigos propios de don Mario que ya hoy son los que va a hablar Rodrigo Iglesias, materiales de muy buen potencial de rendimiento. En el caso del lanzamiento 4 largo, el análisis es el mismo, altísimo potencial de rendimiento, un germoplasma elite con la tecnología intacta, superando a 46.12. Y en el 5 corto, también estamos lanzando un material experimental de muy buen potencial de rendimiento, que de nuevo está superando tanto a nuestros nuevos lanzamientos con tecnología RR1 como a los materiales que ya sabemos y conocemos que son de excelente comportamiento de la competencia. Y un poquito para comentarle las conclusiones, para nosotros el germoplasma es un elemento clave para las empresas semilleras, esto fue lo que comenté al principio y traté de explicar a lo largo de mi charla, a lo largo de los últimos 15 años, las inversiones direccionadas a fortalecer el germoplasma, llevaron a don Mario a ser una empresa líder en provisión de variedades de alto potencial de RINDE en toda Latinoamérica. Los nuevos eventos transgénicos están disponibles a la fecha, entendemos que es un excelente complemento para el control de malezas e insectos, hasta ahora las tecnologías que estamos evaluando apuntan a eso, a control de malezas y a control de insectos, pero poco agregan, creemos que esos eventos agregan poco si no están complementados con un muy buen germoplasma. Tanto desde el punto de vista agronómico como desde el punto de vista productivo, lo que nosotros vendemos en nuestra bolsa es nuestro germoplasma y es lo que tratamos de llegar al productor. Obviamente lo queremos tener disponible en las biotecnologías o con los eventos transgénicos que el productor también esté demandando. Prueba de esto, bueno, son los lanzamientos que estamos realizando de intacta en la campaña 13-14 y en la campaña 14-15. Y como último, una breve reflexión de todo esto. Imagínense los logros que nosotros podríamos concretar si finalmente se pudiera proteger la propiedad intelectual del germoplasma. Todo lo que vengo hablando de la importancia que tiene el germoplasma para nuestra empresa, que es el principal activo, que es donde invertimos el 99% de nuestro foco, hoy no está en un marco legal adecuado, por lo menos adecuado. El grueso de, en estos 10 años que yo le hablé de las inversiones que estuvimos haciendo, el mercado legal se movió entre 30, 35 y 40%, llegando a un tope de 40%. Claramente, si creciera ese mercado legal para nosotros, implicaría que podríamos invertir de nuevo en mucho más de lo que estamos invirtiendo acá. No haríamos otra cosa más que seguir invirtiendo en nuestro germoplasma, que nuevamente para nosotros es el activo más importante de la empresa. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.